Bueno, la verdad que la alegría por lo que ha sido este acompañamiento nuevamente de los vecinos y vecinas de todo el departamento de las colonias y obviamente mi agradecimiento profundo en San Carlos Centro por ese reconocimiento a la labor que vinimos haciendo y que tiene que ver con una manera de hacer que más allá del tiempo electoral, donde por allí se cargan, diríamos, comentarios y se carga de emociones todo lo que tiene que ver con la campaña electoral, la posibilidad de disfrutar de este nuevo triunfo a nosotros nos hace reforzar el compromiso y bueno, la senda del trabajo que tenemos allí en San Carlos Centro y en cada una de las comunidades. Lo de San Carlos Centro es realmente increíble, digo, caudales electorales históricos que después de 12 años de gestión se siguen manteniendo e incrementando inclusive. Sí, sí, bueno, y se repiten, eso creo que es una variable muy importante a tener en cuenta que es producto de eso, del trabajo que hemos podido construir juntos, que no solo tiene que ver con el senador, sino que tiene que ver con esa representación que pudimos generar de lo que es el senador en el departamento de las colonias, la posibilidad de trabajar en cada una de sus comunidades. Y bueno, como siempre decimos, poniendo el esfuerzo en el diálogo, después, bueno, obviamente cada uno de los dirigentes políticos con las responsabilidades que tienen desde su lugar, desde cada uno de su municipio o comuna, deciden qué relación quieren tener con quien de alguna manera representa todo el territorio de las colonias. ¿Cuáles son los desafíos que se vienen? Digo, conocemos algunos planes de su gestión, conocemos la cercanía con las instituciones intermedias y esta proximidad. Ahora la sociedad va fluctuando, va cambiando, va mutando y imagino hay nuevas demandas. Sí, bueno, como el mundo se transforma constantemente y nuestras comunidades también y las demandas, hay demandas que se sostienen en el tiempo y que nos siguen preocupando y que nos van a seguir preocupando, como es en materia de seguridad, en educación, en salud, que todo eso de alguna manera está atravesado por infraestructura también. Creo que ahí vamos a tener la posibilidad de definir ejes importantes que lo vamos a hacer juntos con cada uno de los intendentes, presidentes comunales, con los vecinos y uno no se puede olvidar también de la cuestión hídrica, de la cuestión vial de nuestro departamento. Son factores importantes que hacen al desarrollo toda la red de caminos terciarios. Obviamente que el escenario me toca ser por primera vez senador en sintonía o, diríamos, trabajando desde el mismo espacio político con el gobernador de la provincia. Una experiencia nueva también, que vamos a ir aprendiendo sobre la marcha en el desafío que tiene a partir del 10 de diciembre Omar Perotti y Alejandra Rodena. Así que, bueno, en ese marco, obviamente, innovando todos los días, pero fundamentalmente porque nosotros hacemos de nuestra labor una escucha activa cotidiana en función de las necesidades. Muchos proyectos que también se vienen desarrollando y que van a tener que tener continuidad porque, de alguna manera, como dije siempre y vos te consta, Freddy, somos parte, hemos sido parte de muchas de las realizaciones que se dieron en estos años en el departamento y que queremos seguir construyendo y poniendo énfasis sobre esos ejes que tienen que ver con generar, diríamos, el diálogo permanente para la búsqueda de soluciones. Fue uno de los primeros hombres que apuntaló la candidatura de Perotti, que dijo, vamos a encolumnarnos aquí porque me parece que por aquí es el camino más adecuado. Fue una de las personas que fogoñó, dicho vulgarmente el término, la presencia de Rodenas que desembarca en la arena política. ¿Esto lo hace formar parte de la mesa chica de consensos y de acuerdos del futuro gobernador de la provincia? ¿O son simplemente jugadas políticas o visiones políticas que después, digo, el tiempo dirá cuál es el rol de cada uno? Sí, bueno, el tiempo dirá el rol de cada uno, pero para nosotros teníamos como desafío también desde el Partido Justicialista, como Vicepresidente del Partido, utilizar la herramienta que hemos utilizado en nuestro departamento, que es la del diálogo, la de la búsqueda de los consensos. Y desde el nuevo espacio santafesino, que recuerdo con el presidente del bloque, Armando Traferri, fuimos a la casa de Alejandra Rodenas, entendíamos que era una figura que le traía aire de renovación a un sector del justicialismo y en ese debate de ideas que necesitábamos la pudimos sumar, fue diputada nacional y obviamente con Omar, lo dije durante todo el tiempo de la campaña electoral, a Omar uno lo siente como uno de los nuestros, tengo un vínculo afectivo, de relación humana que va más allá de la política desde hace mucho tiempo, pero también una persona con mucho conocimiento, mucha capacidad, mucha experiencia, que entendíamos que era el tiempo, como lo entendieron todos los santafesinos, el tiempo de que gobierne esta provincia. Uno se siente parte de esa mesa, no sé si chica, un poco más grande, hay distintos espacios políticos que componen del justicialismo y de otros partidos, el frente juntos, pero vamos a estar ahí para aportar de nuestra mirada con sentido crítico de lo que tiene que ver con un sentido crítico constructivo para que sea lo mejor para cada una de nuestras comunidades y la provincia de Santa Fe. La verdad que hoy uno tiene esa expectativa, esa experiencia que pudo conseguir en todo este tiempo y también la autoridad para empezar a hablar de temas que nos interesan en términos provinciales. La última, senador. El Frente Progresista tuvo aciertos y desaciertos y dentro de las políticas que muchos, no todos, pero muchos marcan como trascendentes de las acciones de gobierno, tienen que ver con la salud pública y con la educación pública. ¿Está alta la vara en ese sentido? ¿Se puede ir por el mismo camino? ¿Las visiones son similares en la actual gestión a la que vendrá? Y yo creo que esos son temas que lo que hablábamos, tienen mucho que ver la innovación, tiene que ver mucho lo que sucede cotidianamente. Creo que han sido parte de los aciertos y como dice Omar Perotti, como uno comparte, creo que aquellas cosas que se hicieron bien hay que profundizarlas, hay que seguir mejorándolas. Por supuesto que son desafíos a tener en cuenta hacia futuro y uno tiene la sensación de que también hay expectativas de que aquellas cosas que inclusive se hicieron bien sean mucho mejores. Y por supuesto que hay que poner el énfasis también en aquellas cosas como lo plantea Omar y nosotros coincidimos y es lo que nos transmitieron los vecinos en todo este tiempo. En producción, porque eso genera la posibilidad de fuentes laborales y de dignidad en la familia y el tema de la inseguridad, que no solo tiene que ver con los hechos delictivos, sino buscar dar seguridad en este plano, en el de las familias y la posibilidad de tener todos los días un ingreso para poder desarrollarse. Y otros desafíos que creo que complementan a esta cuestión de educación, de salud, como es el boleto gratuito que seguramente va a ser puesto en práctica a partir del 10 de diciembre o del 1 de enero, porque estamos muy interesados, porque es una de las cuestiones que creo que la gente receptó con muy buen tino y que también tenemos experiencias de otras provincias. Así que creo que hay que profundizar lo bueno, esa es una mirada que siempre hemos tenido. Creo que hay que hablar sobre la posibilidad de mejorar los aciertos que hay y allí donde no se encontró un rumbo y hubo desaciertos, o muchas veces se puso el esfuerzo pero no se pudo resolver, porque esto también creo que es así, hay que poner el doble de esfuerzo para resolverlo. Hoy hay medio boleto, ¿estaría confirmado que en los primeros meses de gestión de Perotti el boleto para el estudiante sería gratuito? Sí, bueno, eso es un motivo, diríamos, de lo que ha planteado Perotti, hay que ver cómo lo llevamos a la práctica. Obviamente hay seis meses de transición donde irá Omar Perotti coordinando con el equipo de gobierno que vaya diagramando y los interlocutores con respecto, diríamos, a ese diálogo con Miguel Lischi y todo el gabinete provincial para tender a resolver los temas, diríamos, de lo que es el traspaso. Uno ha sido parte también y ha tenido esa experiencia en su momento cuando iba finalizando la gestión de Jorge Obey. Así que, bueno, creo que en una provincia donde la institucionalidad ha sido muy importante en todos estos años, esperamos que sea de la misma manera. Una reflexión cortita teniendo en cuenta este último tema. Muchos sancarlinos tienen hijos que estudian en Santa Fe. Muchos sancarlinos no pueden solventar un departamento, una casa o una pensión. Dicen, bueno, la situación que se planteaba antiguamente es que mi hijo viaje todos los días, como lo hicimos tantos estudiando en Santa Fe, el tema es que hoy el costo de viajar todos los días pagando medio boleto, ni siquiera pagando un entero, está en 210 pesos. Estamos hablando de más de mil pesos por semana, lo que es una cifra casi imposible para muchos. Es un valor, diríamos, que finalmente es casi lo mismo que sale un departamento compartido con otros estudiantes, quienes hemos vivido en departamentos de dos dormitorios entre seis u ocho, sabemos lo que es, Freddy. Pero bueno, creo que eso tiene la relevancia de haber escuchado a los habitantes de toda nuestra provincia. Es una realidad que se repite en San Carlos, en Esperanza, en muchísimos lugares. Más allá de que existen ofertas, diríamos hoy, de estudios, mucho más que cuando por ahí nosotros éramos jóvenes, también es cierto que la posibilidad de acceder a la universidad pública es condicionante esta cuestión. Y en ese sentido creo que es importante, y además creo que ahí hay un desafío. Nosotros tenemos un proyecto de ley que ha tenido media sanción, que la verdad casi no lo comenté en la campaña electoral, que hemos trabajado con la diputada Clara García, que se encuentra hoy en la Cámara de Diputados, pero que tuvo esa iniciativa, diríamos, de quien habla, que tiene que ver con una nueva ley de transporte automotor de pasajeros, que no solo tiene que ver con el traslado, sino con el cuidado de las personas que allí se transportan, que es una ley que data del año 1934, después del siniestro que sucedió en la zona sur de la provincia. Planteamos este proyecto, y creo que también, obviamente, el boleto gratuito tiene que ver, no solo con la gratuidad, sino con la oportunidad. Y creo que ahí hay un trabajo importante también en todo lo que es el diagramado de la red de transporte público de pasajeros de media, larga y corta distancia, para lograr, diríamos, la utilidad de que el boleto gratuito les permita a todos los habitantes, no solo estudiantes, porque también está planteado para los adultos mayores, para poder acceder a todo lo que es salud, por eso decía que son dos elementos importantes. Bueno, allí creo que hay que coordinar, porque nos pasa que hay horarios, hace poco estuve en el Instituto 60, ahí en San Carlos Centro, y hablábamos de cómo los docentes trataban de coordinar los horarios para estar, para que los alumnos puedan estar también presentes. Bueno, esos son los desafíos que creo, los lindos desafíos que tenemos por delante. Senador, reitero las felicitaciones, muchas gracias como siempre. Muchas gracias, Freddy, a vos, siempre por difundir nuestra labor, te lo dije antes del cierre de campaña, a todo el medio, porque siempre nos permite expresar nuestras ideas, y a cada uno de los habitantes de San Carlos Centro, San Carlos Sur, San Carlos Norte y toda la región, por el apoyo, el acompañamiento que de corazón uno lo siente, lo percibía, pero que también se manifestó a la hora de los votos, así que mi agradecimiento por todo ello.